qué tal amigos yo soy el oso goloso y este es un nuevo vídeo acompáñenme el día de hoy ya que vamos a realizar vamos a hacer desde cero un mole casero va a quedar delicioso y de otro nivel por este lado ya están limpiando las piezas de pollo y por el otro lado ya están friendo los chilitos en lo que van friendo les voy haciendo los demás ingredientes aquí tenemos ajo canela comino clavo tortillas cebolla chocolate ajonjolí porque son pasas almendras y cacahuates y los chiles que están friendo en este momento y es muy importante las galletas de animalitos vamos a continuar con el proceso vamos a seguir friendo y después de freír pues les enseño lo que sigue y Gracias por ver el video. En este momento amigos se está remojando, va a hervir para que ablanden las cosas, se suavice y después llevarlo a la licuadora a moler. Pues amigos ya se remojo pues todos los ingredientes, ya están blandos, ya se llevan a la licuadora, se muelen y después va el proceso de colar. Ya después de esto nos vamos a la lumbre, pero no a la estufa sino a la leña. Por este lado amigos ya está el pollo queriendo hervir, aquí solamente se va a precocer y se va a terminar de cocer en el mole. Pues ya lo vieron amigos, ya se trajo el mole licuadito, ya casi listo a la leña, donde se va a terminar de cocer todos los ingredientes. Para que vaya agarrando bien el sabor y después agregar el pollo. Ahorita se le va a poner otra vez sal y azúcar para que agarren el sabor de la carne, porque a la carne se le va a echar ahorita. Nomás que empiece a hervir el mole ya se le pone la carne. Para que sazune el mole. Amigos y el acompañamiento especial que nunca puede faltar para un mole, el arroz. Vamos a preparar también un arroz a la leña. Pues ahora si viene lo bueno y es la etapa final de una preparación de una comida, que es probarlo y comerlo. Vean nada más el tono de este mole. Vean agarramos una alita, a mi me encantan las alitas. Vean nada más este arroz. Se hizo con el caldito del pollo, con lo que se coció. Vean el color. Así va a quedar nuestro platito. Ahora si, pues a probarlo. Ya queda tan mudo. En el sabor, se siente literalmente los años de experiencia que tienen estas mujeres preparando este mole. Lo casero, la leña. Es un sabor espectacular. Es un sabor único. Pues ahí les dejo la receta en el video. Bueno, así como lo vieron, sigan los pasos. Espero les quede igual que bueno que no creo. Porque la experiencia y el sazón es único. Pues soy Lazo Doloso y nos vemos en la próxima para que juntos dejemos huella.